Marieta Marieta no seas troqueta porque los hombres son muy malos prometen muchos regalos y los que dan son puros palos la Marieta por mandalo es una madre intercone pero están tenedentados mas su novio se encontró por él su amita se pegó porque un quinto desmatado en la calle lo perdió Música 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 Para un hombre de Marieta se le quemó el delantal y si no lo paga pronto la quemada que se da la Marieta para los toros su mamá no sabía porque estaba de coqueta con los de caballería Música 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 Música